Vamos a estar dialogando con Gabriel Giannoli, el propietario de Inmobiliarias Giannoli. Vamos a estar tratando la ley de alquileres que tuvo esta semana como protagonista, una de las noticias que acaparó los medios. Sí, que está todo el mundo preocupado por el tema. Y se viene una. Gabriel, muy buenas noches, ¿estás conectado? Buenas noches, sí, los escucho perfecta. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están, Silvana? ¿Cómo anda, señor? ¿Todo en orden? Bien, ¿y vos, querido? Y acá estamos, haciendo un programa más, acá en Ecomedios, en Ecos en la Noche. Y no podía faltar el tema de la ley de alquileres, que tantos dolores de cabeza le trajo a muchos. Que no se trata, que se trata, que no se trata, y así estamos. Y la gente la viene padeciendo. Entonces digo, bueno, vamos a hablar con alguien que entienda bien el tema y que nos explique qué va a pasar con esto. Ah, pero bueno, vamos a tratar de revelar esa incógnita, pero no es nada fácil. ¿No? No, no porque no se sabe cómo va a terminar, vos... Pero más o menos le están dando forma, ¿no? Y hasta ahí, porque vos pensá que estamos en un año político y muy electoral. Es verdad. Con lo cual hay que ver si esa media sanción que se dio en diputados llega a procesarse dentro de este año en el Senado. Con lo cual, después de si se trastase y sería aprobada, después se tiene que homologar y promulgar. Entonces hay que ver si se da todo en las condiciones. Con lo cual primero quiero decir, antes de avanzar directamente con el tema de si está bien o está mal, o qué habría que modificar. Es decir que para mí ya es inconcebible de que se esté tratando en este momento, cuando tuvieron un año anterior, como el pasado, y no esté en plenas elecciones, donde ya se hizo la PASO, ahora viene la General, la primera, y posiblemente un balotaje. Estoy de acuerdo. Entonces, en un año tan convulsionado políticamente que estén tratando esto, me parece una aberración. Pero bueno, a ver, es la Argentina misma, bienvenido. No, sin duda, sin duda. Esto es político. Exactamente, a eso quería llegar. Entonces es meramente político y no es una solución de fondo que no va con las necesidades de la gente. Esa es la realidad. Ni del propietario ni del inquilino. Bueno, lo que ocurrió, ya yendo a lo que pasó en estos días, es que trataron, y el proyecto de ley es de que vuelva a ser de dos años, lo que ahora es que se promulgó en pandemia en el 2020, de tres años, cuando se modificó la ley, volvería a dos años de contrato. Con lo cual, obviamente, esto entorpece el tema a los inquilinos, ¿no? Que cada dos años, si te termina el contrato y no te renuevan porque no llegas a un acuerdo, te tenés que estar mudando. De la otra manera, un año más es lo que pasa, que tres años en la Argentina también decís, guau, cuánto tiempo, ¿no? Sí, sí. Es una eternidad. En otros países, como en Europa, vos tenés contratos a cinco años, ocho años, diez años, igual. Pero no es lo que nos pasa a nosotros. Ahora, ¿esto hace que el mercado inmobiliario se empiece a mover, Gabriel? No, no va a influir. No, no va a influir. Y por eso digo que están haciendo una cuestión política de los hechos y no va a influir en la cuestión de fondo, que acá lo que hay que lograr es que Argentina se estabilice económicamente y que haya crédito para que el que puede pagar un alquiler hoy de 200.000 mangos en vez de pagar un alquiler tenga la posibilidad de pagar una cuota de una vivienda. Y ahí es donde se va a solucionar el tema de los alquileres. Bueno, pero a ver, Gabriel, vamos a arrancar de base. Sabemos que acceder a un crédito hipotecario hoy es muy complicado. No hay. Bueno, pero más allá de que haya, vamos a suponer que larguen una línea de créditos hipotecarios, es muy difícil acceder porque te piden hasta análisis de orina de tu abuela, la que ya falleció hace 20 años. Sin ninguna duda. ¿Está bien? Hasta ahí vamos bien. Ahora, si vos tenés cinco casas y lo más probable es que accedas al crédito hipotecario por una más. Sí. ¿Está bien? Entonces, está hecho... Igual depende de los ingresos y no de lo que vos tengas. Sí, pero si vos tenés avales y lo más probable es que te den algo más. En un crédito hipotecario no te lo estarían dando. Pero bueno, no importa a dónde querés ir, así yo te sigo, Luis. Bueno, el tema es así. Entonces, digo, ¿qué habría que...? ¿O sancionar a algún diputado, algún cráneo que haga el...? Digo, ¿cómo se accede a un crédito hipotecario sin nada? Porque yo alquilo con un recibo de sueldo. Exacto. Entonces, digo, si yo con este recibo de sueldo puedo pagar un alquiler de 200.000 pesos, 150 o lo que fuere, digo, ¿qué puedo comprar con esta cuota? A eso voy. Y obviamente no vas a comprar un chalet en San Isidro. No importa, pero dame opciones. No, pero bueno, hay departamentos, podés empezar con un monoambiente, un microambiente que también existen, y después departamentos, así sean, en provincia, un poco más alejados, porque la vivienda no es solo un problema en la ciudad de Buenos Aires, que obviamente lo es, pues también te podés alejar un poco y tener la posibilidad de comprar. Bien, dicho esto, sabemos que es muy difícil y los créditos no existen, pero tiene que llegar el Estado argentino, porque depende de todos, a tener esa posibilidad, a darle a un inquilino, y además con un poco de orden se solucionaría. ¿A qué voy con el tema del orden? Es decir, a ver, muchachos, si vos no pagás, tenés que dejar la propiedad. La propiedad vuelve al Estado, obviamente siempre tiene que haber un límite, porque por ahí te quedaste sin laburo y decís, bueno, hasta que encuentro laburo nuevamente, me atrasé un poco, eso sí tiene que estar previsible. Sí, contemplado, sí, sí, tiene que estar contemplado. ¿No? Obviamente. Y sabemos que acá un juicio dura años, ese es otro problema. Entonces, ¿cómo voy a querer alquilarte yo? Primero, en dólares para mí alquilarte significa cero pesos, porque es muy barato. Lo que hay que entender es que no es el problema entre el inquilino y el propietario, la realidad es el país, que la está pasando mal y que la guita no te alcanza para pagar un alquiler. Esa es la realidad. Claro, el país anda muy mal, ¿no? Sí. Pero hay plata... Creo que todos vamos a estar de acuerdo. Hay plata, hay plata para subsidios, hay plata para esto, hay plata para lo otro, hay plata para regalar, hay plata para campaña que gastaron fortunas. Sí. ¿Y no hay plata para solucionar el tema habitacional de la gente? Y porque no quieren hacerlo. No hay una política de Estado. Pero no es que no hay plata. Mirá, acá los bancos ganaron fortunas durante años, hace 20 años por lo menos que ganan fortunas los bancos. Sí, van a seguir ganando. Y no quiero... Y puedo decirte 30 también. Desde el 90 para acá que vienen ganando fortunas. Sí, sí. Ahora, la política que hicieron los gobiernos que fueron pasando. Decime cuándo hubo crédito, en la época del 90 y después en dos años del gobierno de Macri cuando recién se instaló. ¿De cuándo hubo más crédito? Vamos a ir a un lugar donde parecería que fuese otra Argentina, que es San Luis. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Sí. Cosa que no está mal. Cada quien a ese subsidio que vos tenés. Como si a vos te dieran un subsidio y decís, bueno, ¿para qué lo uso? ¿Para la cuota del auto o para comprar comida? Bueno, depende de vos. Bueno, por eso digo, si lo pueden hacer en San Luis... Está bien, pero en San Luis porque tiene un subsidio de Nación. Hay que ver Nación, ¿dónde aplica eso? Si Nación lo aplicase a nivel nacional, y obviamente no lo va a aplicar a nivel ciudad, ¿por qué? Porque en los 40 años de democracia, solo en 8... Mirá, te digo una cosa. A ver, están en subsidio a todo. Le están dando subsidio a todo. Ahora están sacando los subsidios de la luz, pero están dando subsidio a todo. Si vos tenés la posibilidad de invertir en tu propia casa y te rompes para pagar la misma guita que pagás en un alquiler en una cuota, y te dicen, mirá, muchacho, no vamos a subsidiar nada porque vamos a hacer este plan habitacional, pero no podemos subsidiarte la luz, no podemos subsidiarte la luz, demasiado estamos subsidiando tu casa. ¿Vos pensás que la gente va a estar de desacuerdo? No. Y bueno. No. Ahí tenés un montón de guita que se van... Además, lo que moves en el sistema inmobiliario, a la vez te bajan los alquileres, entonces tiene un montón de beneficios. Y bueno, ¿y por qué no lo hacen? Y a la vez... Si se me ocurre a mí, que soy don nadie, que tengo un cerebro chiquitito, imagínate. Y se puede ir más allá, porque vos con los contratos de alquiler que el 80% están en negro, otra posibilidad, decís, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para con esto generar un ingreso? Bueno, dale a la gente, al propietario, una herramienta. Y el inquilino debe decir, bueno, cumplamos la ley. Si vos no pagaste, tenés que ir. Ahora, vos tenés que cumplir esta ley y me tenés que pagar este impuesto. Y todo está legalizado. Y con ese impuesto también podés generar vivienda para la gente que menos tiene. Y obvio. Pero aparte, ¿con qué avalo? ¿Con qué avalo esa vivienda? No necesitás avalarlo, porque con una cuestión... Ponés en garantía la misma vivienda. No necesitas ni garantía, porque la vivienda misma, si yo te la di, pero necesitas orden, de decir, bueno, no pagaste, te tenés que ir. Es como el auto, ¿viste la prenda del auto? Exactamente. ¿Viste que te venían a buscar y te sacaban el auto? Bueno, hay que entenderlo de esa manera. ¿Y por qué no lo hacen? Si nosotros estamos hablando de este tema... Porque sos un gorila. Si vos lo hablás, sos un gorila. Ah, pasa por ahí. Y sí. Y bueno, entonces vamos a estar 40 años más. Y sí. Y vamos a tener... Hasta que no se le expliquen realmente a la gente, decir, ¿vos qué preferís? ¿Vivir en un barrio emergente? ¿O realmente querés vivir en una propiedad que vos pagues y que puedas reconstruirla, que puedas ir haciendo, que puedas crecer, progresar? Bueno, después te dicen, ah, sos un progre. ¿Y qué tienen en malos el progre? ¿Sabés cuál es la diferencia entre uno y otro? A ver. Que el barrio emergente tiene mucho más beneficio que si vos te compras una vivienda en un barrio hecho normal, como cualquier... Que no pagas nada, querés decir. Exactamente. Y bueno, así estamos. Y bueno. También la gente después inunda, como pasó en la plata. Bueno, pero primero concientizá a la gente. Obviamente. Entonces hay que empezar a educar. Algunos políticos... Pero es respetar las reglas, Luis, más que educar. Si vos decís, yo te doy esta casa y vos no la pagaste, tenés que ir y vas a ir a dónde. Y bueno, tendrá que ir a un barrio emergente, abajo del... No, no tendría que haber barrios emergentes. No, porque si vos ya, desde el minuto uno, cuando viste que sacaron a cinco, el resto empieza a pagar. Obvio. No se atrasan nunca. Obvio. Pero aparte, armar barrios como corresponde, con su cloaca... Por eso, si vos cobras un impuesto y decís, si yo no tengo el 80% de los contratos en negro, y eso lo podés legalizar, decís, bueno, voy a tener un ingreso. De ese ingreso, el 1%, el 2%, el 3%, se tienen que poner de acuerdo, desde luego, ¿no? Sí, sí, claro. Es decir, lo utilizamos para la gente que no puede garpar directamente, que no puede pagar nada, que no está en la economía formal, decís, bueno, hagamos o barrio con esa plata. O sea, vos tendrías un mismo ingreso de un impuesto que hoy no tenés porque es guita negra. Claro, claro. Pero acá no quieren hacer, porque como decís vos, si se te ocurre a vos, se me ocurre a mí, se le ocurre al vecino de enfrente, y que me vas a decir que somos genios nosotros, que tenemos una cabeza distinta, somos extraterrestres. No, no, pero a ver. Somos gente común. Digo, a mí me da mucha bronca cuando me hablan de, no, porque le vamos a dar más a este, le vamos a dar más al otro, le vamos a... Pará, pará, y la gente que labure, la que te pone la guita para los impuestos, y la que te banca todo, ¿qué pasa con esa gente? Pero acá se arman, como oficialismo y oposición quieren armar lo mismo entre inquilino y propietario. Y no es así, no es una guerra. No es una guerra. Acá tienen que entender de que uno defiende una parte y el otro no puede garpar, pero a la vez el propietario está ganando absolutamente nada por lo que alguna vez invirtió. Claro, también se entiende. No a pesar de que lo haya heredado, o que lo haya comprado, no importa. Hay que comprenderlo de esa manera, que no son enemigos, bueno. Si no hay una política de Estado, no se puede hacer mucho. Y esto es solamente un parche, nada más. ¿Cuánto durará y lo que dure? Claro, seguro. Después va a venir otro y va a inventar otra cosa. Obviamente, que tampoco va a solucionar nada, porque si no atacás el fondo de la cuestión, el problema de fondo es la vivienda, no el alquiler. Por eso te digo. La vivienda, la falta de vivienda. Bueno, se llenan la boca y se rasgan las vestiduras diciendo queremos que los pibes no se vayan del país. Exacto. Pero a ver, macho, lo estás empujando. Permanentemente. ¿Me entendés? Permanentemente. Por un lado... Porque ya lo estás acompañando a Ezeiza. Paso más adelante. Por un lado me decís que no querés que se vaya y por otro lado está empujando para que termine en Ezeiza. Seguro. Yo estoy convencido, y siempre lo defendí, que la salida no es Ezeiza. Uno, cuando tenés problema en tu casa, no es que te va. La mayoría de la puerta te va, no. Pero te obligan. ¿Me entendés? En muchos casos, sí. Y empezás a ver... Empezás a investigar un futuro fuera de tu país, que es horrible. ¿Te das cuenta? Sí, lejos de tus sentimientos, no solo de tu país, de tus sentimientos, de tu crianza, de tus amigos, de la familia. Y es horrible. Es horrible cuando ya hablábamos que había una generación que nunca iba a poder adquirir una vivienda. Y ahora me parece que tampoco van a poder alquilar, porque se viene septiembre. ¿Y cómo ves la oferta de alquileres? Es que no va a cambiar la oferta de alquileres, porque primero sigue la misma ley que estaba. O sea, si vos me decís, derogamos la ley, y arrancamos con esto, te digo, pues, por ahí hay algún cambio. Pero hasta ahora no hay nada. Tenés una media sanción, que es lo mismo que la nada, hasta que no se aplique en el Senado la otra media sanción y después se homologue, no hay ningún cambio. O sea, hoy tenés todo igual. No va a haber el cambio de alquileres. Y lo peor es que cuando te dicen, no, pero a mí me conviene la ley vieja. Sí, te conviene la ley vieja mientras estás pagando y tenés los tres años. Una vez que pasaron los tres años, ¿el propietario qué hace? Ah, yo perdí cuánto. Claro. No sé, 100 lucas. Te cobraba 100 lucas, cuando te tenías que cobrar 200, listo. Ahora me alquilé, vale 400 mil pesos. Lo quería alquilar o no lo quería alquilar. Entonces, lo que vos suponés, como inquilino, que le ganaste al propietario, el propietario te lo va a devolver cuando vos tengas que renovar el contrato. Sí, toda junta. Obvio. Y ahí no hay ley que te avale. Porque diga, a ver, ¿yo cuánto vale? Me alquilé, me alquilé, vale 500 mil pesos. Eh, pero si me cobraba 100 mil. Bueno, ahora vale 500 mil. No lo querés vos, lo quiere aquel, lo quiere el otro, lo quiere el otro. Sí, sí, sí. Entonces el problema va a existir siempre, mientras no ataques el problema de fondo. El tema es muy complejo. Es muy complejo y sabemos bien que nadie, o sea, todos los que están peleando, que se están peleando políticamente para ver qué hacen con la ley de alquileres, todos tienen propiedades y todos viven mejor que todos. Compiten. No tenés la duda. ¿Entendés? Entonces, a muchos no les preocupa el tema, les preocupa más el cargo que le van a dar, dónde lo van a poner, qué secretaria va a estar con él, cuánto pancho tiene que dar a los costados para que lo asesoren. Y bueno, a ver, llega un momento que uno se cansa, ya se llenan las pelotas. Porque vos decís, a ver, muchachos, hagamos algo para, porque si se te da vuelta al pueblo, va a ser complicado esto. Es que ya está complicado. Y podemos hacer, mirá, yo te digo siempre, hoy está enojado el pueblo y puede llegar a mandarse la macana con el voto. Ya lo vimos, vimos una de las. ¿Está bien? Sí, sí, coincidimos todos. ¿Por qué? Porque el voto es la única herramienta que tiene el pueblo para manifestarse, porque no van a salir a la calle a cortar la calle cualquiera. Entonces digo, ¿podés votar? ¿Y hasta qué punto? No sé. Bueno. No lo sé, Luis, no estoy tan seguro. No sé cuándo va a ser, pero va a pasar en algún momento. Sí, en algún momento, pero ¿sabés qué pasa? Lo pasamos en el 2001 cuando cerraron los bancos, salió la gente, si no, no salía. Bueno, está bien, bueno. Pero pasó. Pero pasó, sí, está bien con la cacerolita, era muy light. Sí. Pero hizo ruido, el muy light hizo ruido. Sí, sí. Y quedó en la historia, che, volvemos al 2001, che, que no pase lo del 2001, quedó en la historia. Pero el voto castigo es muy jodido, porque no sabés lo que hay atrás del voto castigo. Y podemos estar o mejor o peor, ¿eh? Sí. Y después, ¿cómo volvés para atrás? En principio estaríamos peor. Bueno, ¿y cómo volvés para atrás? Yo creo que es mi opinión, ¿no? Bueno. En principio estaríamos peor. Y bueno, ¿cómo volveríamos para atrás? Es muy difícil, es muy difícil, y lo que, yo no quiero decir palabras que se malinterpreten, pero es muy complicada la situación, es muy complicada, porque no sabemos cómo puede terminar. Y cuando vos decís al pueblo de la calle, el pueblo de la calle puede terminar en sangre. Obviamente. Y eso es lo grave. Obviamente. Pero bueno, pero sabemos, sabemos que para que algo cambie de cuajo tiene que correr sangre. Y ha pasado, y la verdad no me gustaría. No, bueno, está bien. Ha pasado, históricamente ha pasado. Y en muchos países del mundo, en muchos países del mundo, se revirtió, se revirtió todo cuando corrió sangre. Sí, 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 sí. Porque ahí es cuando prestan atención. Y sí. Mientras tanto... Lamentablemente tenés razón, pero bueno, esperemos que no llegue a eso, que se den cuenta antes el riesgo que hay y que empiecen a acomodar los papeles para realmente que esto mejore. Gabriel, el tema da para muchísimo más. Te vamos a invitar, por supuesto, que ya sabés que las puertas están abiertas del estudio y de Ecomedios para cuando quieras, porque da para desarrollarlo con más tiempo y tenemos pactadas otras notas. Pero sí queríamos saber tus redes para la gente que si aún queda algo para alquilar y quieren hacerlo, contanos un poquito cómo te encuentran. Sí, pueden buscar Gianoli Propiedades y tenemos la página web con las propiedades ahí en www.gianolipropiedades.com.ar o me buscan a mí y Gabo Gianoli en todas las redes, en cualquiera estoy y en cualquier consulta yo la respondo. Listo, después te voy a decir cuánta plata tengo para alquilar y me vas a buscar algo. Bueno, ahí estamos, dale, me mandas un mensaje. Te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, chico, buen programa y saludos a toda la DVD. Gracias. Gabriel Gianoli de Inmobiliaria